¡Ahora! ¡Brigamos! ¡Salud! ¡Brigamos! ¡Brigamos! ¡Y donde son las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las manitos! ¡Y arriba las cervezas! ¡Salud! ¡Salud! ¡A ver dónde está la cervecita! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Bailamos, bailamos! ¡Sírvete lleno! ¡Gonzalo, gonzalo! ¡No me busques, no me llames, que al respecto! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! Y dónde está la familia Pérez, arriba la manita a los Pérez, arriba la bracita a los Pérez Sírvete lleno, sírvete lleno, sepilladito, sepilladito, ahora Tú has jugado con mi salina, te has jugado con mi salina Después de mi corazón chiquito, ahora te metas con mi salina Tú has jugado con mi salina, te has jugado, te has lastimado Después de mi corazón chiquito, ahora te metas con mi salina ¡Ay, ay, ay! Arriba las cervezas, arriba las cervezas, arriba las cervezas, arriba las cervezas ¡Que viva la chiquito! ¡Que viva la mamita Cristina! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Voyamos, voyamos! ¡Voyamos, voyamos! ¡Voyamos! ¡Voyamos! ¡A la Jauja! ¡Arriba y en la Mánica! ¡Venganza la familia Sorio! ¡Arriba la familia Sorio! ¡A la Jauja! ¡Eso! ¡Lloreceré toda la vida! ¡Y en la luz de mí! ¡Machana cuando me vaya! ¡Lloreceré toda la vida! ¡Oh! Y así venimos saludando para los dieznos, Alexander, Richard, Richard, para Isidro, para Emerson, Pirelli, para Arnold, Alex y la Nipso, James. ¡Lloreceré toda la vida! ¡Bailando, bailando, gozando, gozando! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Angélica Gómez se canta! ¡Gracias! Cuando te conocí, eras un chico lindo, y cariñoso, vivíamos felices, como dos cuando vi, y un solo mío. ¡Lo cantamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!